Dentro de un par de horas vamos a convocar la Comisión de Hacienda de cara al próximo pleno, que será el lunes siguiente, en el que llevamos la aprobación de presupuestos. Ya sabéis que ha sido una máxima de este concejal de Hacienda en que los presupuestos salieran al ser posible en el mes de octubre o noviembre, pero debido a lo que ha ocurrido en el país y que los presupuestos de las Administraciones locales están superitados a los presupuestos de la Nación, que son las que fijan, por ejemplo, si se sube o no el carácter atributivo de los funcionarios, lo que eso modificaría lógicamente los grandes números, pues hemos esperado hasta donde hemos podido los presupuestos de la Nación, como sabéis, están prorrogados y comunicados a la Comisión Europea. Es cierto que el presidente del Gobierno ha hecho saber que se lo va a tomar con calma para intentar consensuarlos con otras fuerzas políticas, con lo cual los presupuestos no estarán abiertos o no irán al Congreso o a las Cámaras hasta febrero como mínimo. Y, al mismo tiempo, eso ha hecho que las comunidades autónomas tampoco puedan aprobar los presupuestos. Y es por lo que no hay noticias de que ningún ayuntamiento esté aprobando presupuestos. Pero nosotros, con un margen de flexibilidad en el capítulo I, hemos decidido ir a por los presupuestos y, si luego hubiera algún incremento en el capítulo I, que es el que nos afectaría, porque los presupuestos de la Nación dibujaran incrementos salariales por encima de lo que nosotros hemos calcular o que ha sido el I, pues lo que hay entre después habría que hacer una incorporación de crédito o una modificación. Y, en última instancia, si hubiera una minoración, no habría problema en la ejecución del mismo. Los presupuestos van a ir al pleno del próximo lunes, que es el primer lunes de diciembre. Tenemos que tenerlos expuestos, con lo cual, igual que en años precedentes, que yo recuerdo en los últimos ocho o nueve, los presupuestos han estado vigentes a partir del 10 o el 12 de enero, pues posiblemente este año se retrasen un mes y no los tengamos hasta febrero. De todas maneras, nosotros, como sabéis y ahora veremos, tenemos una buena tesorería, con lo cual no vamos a tener problemas en el trabajo, pero sí en la planificación de lo que son las nuevas inversiones. Creo que Jesús os ha dado las copias. Solamente deciros que, como es un tema bastante farragoso de explicar a veces, todo se resuelve con la memoria de la alcaldía, que está hecha en un lenguaje menos técnico, pero que es totalmente legible. Y, entonces, sobre todo los datos que yo os voy a dar, que a lo mejor alguno se os puede confundir leyendo la memoria de la alcaldía, lo vais a entender perfectamente. Obviamente, todo el presupuesto que nace, si queremos un discurso, deberá tener una línea de comparación con los anteriores, que han sido los que estamos ejecutando y que se cerrarán este 39 de diciembre. Si nos vamos al estado de gastos, decir que el presupuesto, con respecto al año pasado, en el capítulo de personal, sube un 6,5 %, casi un 7. ¿Por qué? Bueno, los gastos de personal suben porque, en el presupuesto que estamos ejecutando ahora, como sabéis, los planes de empleo, en los cuales se han puesto en marcha a través de la Junta de Comunidades, la Diputación Provincial y los ayuntamientos que queríamos ascribirnos a ellos, pues nosotros dibujamos porque sabíamos que teníamos que poner un 33 % del gasto salarial de los planes de empleo y, entonces, el año pasado, como no sabíamos cómo iban a venir, porque no estaban publicadas las órdenes, pues casi todo figuraba en el capítulo de inversiones. Es decir, nosotros lo que decíamos este año, que estamos vigentes, como no sabíamos cómo iban a salir las órdenes de convocatoria, lo que decíamos es, bueno, todos los planes de empleo los vamos a dedicar a inversiones y, a partir de ahí, luego ya veremos a qué capítulo hay que darlo. Como ahora ya sabemos cómo van, porque ya tenemos las convocatorias y van a seguir igual, pues este 6 %, este casi 7 %, obedece casi exclusivamente a los planes de empleo. Es decir, no hemos aumentado plantillas, porque sabéis que no podemos por ley aumentar plantillas, no podemos cumplir la relación de puestos de trabajo. También es cierto que el capítulo 1 en este ayuntamiento y en tantos otros está teniendo un gasto estructural al alza, porque muchas de las plazas vacantes que no se pueden cubrir, hay que cubrirlas lógicamente con bolsas de trabajo. Y mientras que los funcionarios no hacen una cotización a la Seguridad Social, el que sacamos de una bolsa de trabajo sí hace una cotización a la Seguridad Social. Por lo tanto, hay una subida, que son las de los gastos sociales, de las plazas que se están cubriendo, porque no se pueden habilitar a concurso público. En todo caso, no es el porcentaje significativo. El porcentaje significativo es que este año hemos destinado, entre inversiones y gastos que queremos o dibujamos soportar en el capítulo 1, supongo que un millón y medio de euros van a ir a planes de empleo, igual que este año estamos. En todo caso, en los gastos de personal son las cifras más significativas. Tenéis una tabla comparativa ahí. Suben, como digo, un 6,6 % debido a esos planes de empleo. Y hay una cifra significativa, y es que los gastos financieros, estamos hablando de gastos, que como sabéis son los intereses, bajan este año un 27 %. ¿Por qué bajan un 27 %? Pues ahora, cuando lleguemos a la deuda lo explicaremos, pero sobre todo es porque casi hemos amortizado este año, vamos casi a terminar de amortizar toda la deuda histórica que heredamos cuando alcanzamos. Y, lógicamente, los créditos todos tenemos uno, creo. Sabéis que primero se van pagando intereses y después se terminan amortizando capitales. Entonces, como ya están al final de su vida financiera, estamos amortizando capital y los intereses son residuales y, por lo tanto, en gastos nos estamos ahorrando un 26 %. Entre el capítulo dos también sube un 4 %, pero esto es el aumento vegetativo que tenemos de que ha subido el gas, de que ha subido la luz, de que ha subido el petróleo, el gasoil y, por lo tanto, es el aumento vegetativo en nuestros gastos corrientes. Ese capítulo en total de operaciones corrientes del estado de gastos, con respecto al año pasado, va a subir en cifras redondas un 5 %, un 4,86 %. Dicho de otra manera, en operaciones corrientes de gastos, este año el presupuesto dibuja 22.700.000, un millón más que el año pasado. Que, como viene, os he dicho, pues viene, es que, claro, un 6 % en el capítulo dos sobre diez millones, pues solamente ahí tenéis 600.000 euros más. Luego, ese millón que sube es el aumento vegetativo de los gastos que se compra fungiblemente y de los gastos de salarios que tiene que soportar el ayuntamiento en planes de empleo. En las operaciones de capital hemos dibujado unas inversiones similares a las del año pasado, tres millones cien mil euros. Hay una bajada significativa, que son las transferencias de capital, es decir, es el dinero que el ayuntamiento manda o se compromete fuera de la Administración. Se dibujan cien mil euros, que son la aportación que el ayuntamiento va a hacer al convenio del Iglesia Parroquial de la Asunción, que ya está terminando los trámites en patrimonio y, por lo tanto, sabéis que las obras se van a realizar a tres bandas, una el obispado, otra la parroquia y otra el ayuntamiento. El año pasado ya figuraba esto y también figuraba, porque, claro, la obra de la Asunción está en torno a un millón de euros, todo lo que hay que hacer. Lo que pasa es que lo vamos a hacer en tres años. Y ha bajado un 50 %, porque el año pasado también dibujaba cien mil euros, que era la aportación que el ayuntamiento hacía a red.es, que, como ya lo ha hecho este año y que ya han salido los concursos, como sabéis, pues lógicamente no hay que hacer esas aportaciones. Con lo cual, ese capítulo de operaciones de capital baja un 2% y se queda en seis millones de euros. Vamos a ingresos. En los ingresos, lo más significativo es que tasas y otros ingresos bajan un 0,50%. Esto es debido a que sabéis que congelamos, hemos congelado todas las tasas y precios públicos, con lo cual el aumento vegetativo no será. Y, al mismo tiempo, este es el segundo presupuesto en el que repercute la bajada de ingresos que tiene el ayuntamiento por la tasa de tenencia de animales, que la quitamos, por la de escaparates, que también la quitamos y por la bajada que hicimos en la base de los vehículos, que, lógicamente, eso repercute que el ayuntamiento ingrese menos en ese concepto. Y, en transferencias corrientes, que son de ingresos, hay una bajada del 11 %, es decir, unos 800.000 euros. Bueno, este es el dinero que nos viene a nosotros de otras Administraciones. Hemos querido ser conservadores en estos presupuestos. Y, como la Junta de Comunidades todavía no tiene aprobados sus presupuestos, pues no hemos querido dibujar convenios que sabemos que van a venir, pero que, para no hacernos trampas en el solitario, no figuran aquí. Aunque, a lo largo del año, cuando se cierra el 2017, pues, lógicamente, esta partida va a ser igual que la del año pasado. Pero eso hace que estos cuatro capítulos bajen un 4 %. Y, en operaciones de capital, lo más significativo son las transferencias de capital, que es el dinero que el ayuntamiento manda a asociaciones y… Ah, estamos en ingresos, perdón. Es el dinero de transferencias de capital que también nos viene dado por otras Administraciones, en este caso la Diputación, y que nos baja un 15 % por los mismos motivos que os he dicho antes. Porque toda Administración que no tenía los presupuestos aprobados… Es verdad que la Diputación los aprobó el viernes, pero, mientras lo estábamos regulando, no lo sabíamos. Así que, posiblemente, eso se quede igual. En definitiva, los presupuestos para el año que viene van a suponer 28.800.000 euros, un millón número redondo más que el año pasado, lo que supone que tienen un incremento de un 3,35. Quiero significaros que, en las transferencias colientes del estado de gastos, que es el dinero que nosotros mandamos a otras… Es el capítulo 4, que mandamos a otras Administraciones, ha subido con respecto al año pasado por dos motivos. Una, porque hemos aumentado las ayudas a las asociaciones deportivas, porque se han creado dos escuelas nuevas y, por lo tanto, ahí tenemos una subida. Y otra, porque dentro de los colectivos sociales, AFAP, que, como sabéis, es el centro de los chavales que tenemos y chavalas a la salida del Moral, nosotros estábamos, por el capítulo 2, pagando la luz, porque era nuestro compromiso, el edificio es nuestro, pagando la luz, el agua y el mantenimiento del edificio. Ahora, debido a lo que ha pasado, lo mismo que con la UNED, que al convertirse en órganos autónomos dependientes de ellos tienen que tener reflejados todos sus gastos e ingresos, pues, lógicamente, nosotros vamos a dejarles de pagar la luz directamente y la van a pagar ellos, pero, lógicamente, lo que hemos creado ha sido una subvención especial de 50.000 euros para que ellos puedan soportar los gastos que antes les estábamos paliando. Ese es el motivo por el que el capítulo 4 de transferencias que hacemos, pues, haya subido. Si lo queréis en grandes cifras, aunque lo tenéis ahí, nosotros, para los servicios que nos prestan otras empresas públicas, hemos destinado un millón y medio. Millón y medio es lo que nos cuesta que nos recojan la basura y tener en Valdepeñas el consorcio de salvamento de incendios y el 006. Solamente esas dos partidas suman un millón y medio, ¿no? El consorcio de incendios y salvamento, 778.000 euros y recoger la basura vale 800.000 euros en Valdepeñas. En asociaciones deportivas vamos a destinar en número redondos 300.000 euros. En entidades culturales y educativas, 192.000. Es verdad que la parte más gorda de aquí es nuestra aportación a la UNED. En asociaciones que prestan ayudas a servicios sociales, 162.000 euros. Y en los grupos políticos que se han congelado, igual que el año pasado, 126.000 euros. En las inversiones, que las tenéis detalladas una por una, es el capítulo 6, pero lo más significativo paso a deciros. Vamos a empezar, se han venido quejando y con motivo, porque tienen muchos años, vamos a mejorar las prestaciones que nuestras instalaciones dan para que la gente quiera sacarse el carnet de conducir lo haga en Valdepeñas. Como sabéis, todas las encuelas de la comarca vienen aquí y hay que hacer inversiones en la pista de tráfico, que hay que darle una vuelta, junto con hacerle unos servicios y un pequeño almacén donde ellos puedan guardar ese material. Vamos a cerrar el último colegio que nos queda, colegio público, no son nuestras competencias, pero, como sabéis, hemos querido en aras de proteger más las aulas y, sobre todo, la hora de recreo. Todos los colegios diseñamos una valla que impide que personas desde fuera puedan pasar, en este caso, sustancias nocivas para los chavales. Y la última valla que queda por hacer es la del colegio de la Feria del Vino, con lo cual es 100.000 euros que vamos a hacer ese cerramiento de colegio. Vamos a continuar con la calle Constitución, para la que se han destinado 350.000 euros. Sabéis que lo estamos haciendo por fases, para evitar no generar más caos del que ya generan las obras con respecto al tráfico. Y, el siguiente año, cerraremos la calle Constitución, igual que hicimos con la calle del 6 de junio, y tendremos las dos arterias de Valdepeñas plenamente urbanizadas, y con la normativa de accesibilidad y tránsito para las personas con discapacidad, al margen de que sabéis que la calle Constitución estamos enterrando una tubería muy importante para poder llevar una alimentación en alta, desde el centro de transformación que está en la calle El Cristo, lo que era la calle Alegría, hasta la zona norte de Valdepeñas, que está muy apurada en capacidad de tensión. Ya cerramos la calle Avenida Gregorio Prieto, ahora estamos terminando la calle Constitución, luego habrá que abrir un trozo de la calle del Cristo, acerar el Cristo, y luego tendremos que llegar al polígono nuevo, levantando parte de las aceras de la Avenida de las Tinas. Como sabéis, en el Peral nos hemos metido este año en serio, estamos ahora mismo haciendo un nuevo vial de acceso más seguro con acerados y ataluzamientos, lo que era la antigua…, lo que era la…, lo que es la pradera, ¿no?, esa salida que estaba mal, la estamos haciendo. En este momento se está terminando la musealización de los baños del Peral, así como una limpieza y puesta a punto para que sea un museo visitable en el próximo año. Y aquí se dibuja una parte bastante importante, porque a ver si sabéis de lo que quiero hablaros sin tener un mapa. Si nosotros entramos al Peral por lo que es el Tigre o el Ramón, como lo conocemos, seguimos con esa carretera hasta la Barbacoa, seguimos y cruzamos el puente. Cuando se quiere ir hasta las aguas, tenemos que ir hacia el restaurante este que se llama el Caballo Blanco, subir para arriba, hacer un recoveco, subir para arriba, hacer otro recoveco, subir para arriba, hacer otro recoveco, hasta que ya damos con el vial total que nos encauza hacia las aguas. Es decir, nos tenemos que meter en una organización que ni tiene unas anchuras respetables ni, desde luego, una de las cosas que llevamos también es la señalización de todas esas calles. Bueno, lo que vamos a hacer el año que viene, que ya están empezando, es, paralelo a la cañada, nada más cruzar el puente, hacer una carretera, porque carretera va a ser, pero en plan bulevar, para que no haya una agresión visual al parque, sobre los terrenos que compramos hace años, los 40.000 metros donde estaba el Peral Pri, una parte lo urbanizó mi profesor Rafael y la otra parte estaba Virgen. Bueno, por ahí, nada más cruzar el puente, vamos a hacer una carretera o una calle de doble dirección, con amplias aceras, con farolas bonitas y demás, para que desde el Peral se llegue directamente a las aguas y viceversa, sin pesar la urbanización del Peral. Para eso hemos dibujado 200.000 euros. El proyecto es mucho más ambicioso, pero no adelantaré cosas, por si acaso después no sale. Ahora, de momento, estamos en esta línea. Seguimos construyendo sepulturas y nichos. Sabéis que hemos ampliado el Peral en los últimos años en superficie tres veces, es decir, hoy tiene tres veces más superficie de la que tenía con la adquisición de terrenos y, por lo tanto, tenemos que seguir haciendo inversiones que están en torno a 78.000 euros. Vamos a seguir con la política de parques infantiles para los chavales, reparación de infraestructuras, que desgraciadamente los botellones nos generan una cornada cada fin de semana. En los planes de empleo seguimos invirtiendo, además de por el capítulo 6, aquí. Vamos a empezar a construir el comedor escolar en el Colegio del Lucero. Es cierto que, debido a que hay que hacerlo durante…, no se puede acabar en una época de vacaciones y tenemos que compaginar, pues, si podemos acabarlo el año que viene, lo acabaremos el año que viene y, si no, lo haremos por fase y tendremos comedor o en el curso siguiente o en el anterior o en el posterior. Perdón, pero, en todo caso, en esta legislatura el comedor, la promesa del comedor escolar, se quedará terminada. Vamos a hacer accesible, que todavía tenemos espacios públicos, como el escenario del círculo de la Casa de Cultura de la Confianza, que ya nos vale una obra nueva y se olvidó aquello, pero si una persona con movilidad de raíz y de ansiedad de ruedas no puede acceder al escenario, y, por lo tanto, vamos a meternos ahí para hacerlo accesible. Vamos a terminar la última fase, que ha supuesto en total unos 150.000 euros. Esto es la última de todos los compactos para el archivo general del ayuntamiento. Como sabéis, el archivo administrativo del ayuntamiento estaba muy desperdigado, una parte en lo que ya hicimos, pero lo tenemos casi al 100 %, debajo de lo que era el nuevo ayuntamiento, los almacenes Cortés y Merlo, que hay archivos debajo. Esos son los de los últimos cuatro años, pero a partir de los cuatro años había que pasarlo a un archivo general, que lo teníamos en situaciones bastante precarias, en lo que estaba al centro y, con motivo de la construcción del Centro Cultural de la Confianza, se generó el archivo histórico y el archivo administrativo. El archivo administrativo, para una mayor capacidad, son estos módulos de archivo que se les da una rueda y van mirando y, si no, se quedan compactos. Eso ha supuesto una inversión, como digo, de 150.000 euros. Los últimos 40.000 euros van este año, con lo cual este año cerraremos todo el archivo histórico administrativo del ayuntamiento, que a veces yo echo de menos, y supongo ustedes también, que una ciudad que se premia de tener notables intelectuales y honrosa historia, pues lo cierto y la verdad es que buscar un papel aquí era poco menos que imposible. Vamos a hacer una inversión que es muy… de 60.000 euros. Como sabéis, han empezado a caerse las placas del Teatro Auditorio Municipal y el problema no es lo que valen las placas, que son placas de un tipo de goma espuma para el tema del sonido, que no genere eco, sino que hay que montar un andamio en escala y en escalera y en grana para poder llegar al techo, con lo cual hay que tapar, hay que llenar de andamios todo la sala de butacas del Teatro Auditorio y vamos a cambiar el techo completo, porque es verdad que yo creo que ya ha cumplido, tiene 20 años, se han empezado a caer, y no solamente en la imagen, sino la pérdida de calidad que tiene el auditorio, que con la inversión que en su día hicieron gobiernos precedentes, pues las cosas hay que arreglarlas. Hemos invertido o vamos a invertir 110.000 euros para terminar el plan completo del proyecto del Cerro de las Cabezas y poderlo elevar al reconocimiento del parque arqueológico. Ahora, en Yacimiento, no me voy a extender la importancia que tiene esto, ya lo hablamos en su momento, cuando nos visitó el consejero, en el discurso de septiembre. Sabéis que la UNESCO está poniendo en marcha el segundo proyecto de patrimonio de ciudades, patrimonio del mundo antiguo. Eso nos puede incorporar, si somos parque arqueológico, de ver el Estado y la información científica que está dando el yacimiento, y poder tener accesos a fondos europeos, más allá de la ayuda contractual que nos genera tener un parque arqueológico de lo que va a revertir o espero que revierta a través del turismo. En caminos llevamos 90.000 euros, números redondos, y como tenéis en los presupuestos, por no hacer más larga esta exposición, os diré que en grandes números, y así os ahorro la suma, aunque creo que también los tenéis, en obras y urbanismo, que todo es plan de empleo, va un millón y medio de euros. En deportes y juventud hay inversiones por valor de 526.000 euros, medio millón de euros, además de haber subido la gestión a través de las escuelas deportivas, además de los 2.600.000 euros que vale el mantenimiento con personal, instalaciones y demás, va a haber inversiones por valor de 526.000 euros. Es verdad que de estos 526.000, 300.000 son nuestra aportación a la Casa del Agua, como sabéis, se va pagando, pero no es moco de pavo, que dirían nuestros mayores, destinar en inversiones de reposición de pistas otros 220.000 euros este año. En cultura y patrimonio, incluida la Iglesia de la Asunción, va a otros 400.000 euros. Quitando los 100.000 de la Iglesia, quedarían 300.000. De estos 300.000, otros 100.000 es y pico lo que vamos a destinar por inversión al Cerro de las Cabezas y lo demás va en el capítulo 2 o 4, porque son las transferencias que tenemos que hacer a los estudios que necesitamos, que nos lo harán universidades. En medio ambiente, agricultura y cementerio, 363.000 euros. En educación, 184.000 euros. No confundir esto, que aquí no va la UNED, estamos hablando de inversiones. Es decir, seguiremos con la política de cambio de las necesidades de ventanas, de servicios, de pintura en los colegios y, además, la valla a la que hemos aludido. En seguridad hacia orden público, 87.000 euros. En promoción económica y comercio, 45.000 euros. Es verdad que estas inversiones en promoción económica y comercio van muy unidas a algunas inversiones que van a ser muy vistosas y es que aquí va también la parte de Valcentro. La parte de Valcentro, por la calle Tomar de Antequera, la parte que está muy depauperada, hemos encargado un proyecto que es muy bonito, de imagen, y ahí se van a hacer unas inversiones como en el interior, con una serie de sillas para hacer un ambiente relajante a la gente que visite Valcentro. Y luego la parte más gorda de promoción económica, que es todo lo que hacemos desde la Casa de Empleo y Empresa, la antigua comisaría. Es verdad que todo eso figura en el capítulo dos, porque son gastos de personal, cursos, etcétera, etcétera. Y en servicios sociales, este año ya hemos dado una vuelta a todos los centros, como sabéis, ya están perfectamente adaptados, pero hemos dibujado 4.000 euros para que el taxi, por llamarlo así, que hemos puesto el coche adaptado de puerta a puerta, lleve entre sus equipamientos una silla que se llama de oruga, porque cuando vayamos a recoger una persona de movilidad reducida que vive en un piso segundo y no hay ascensor, es este tipo de silla que anda sola por las escaleras para poderla bajar. Bueno, ahora venimos en lo que es, lo que creo, bueno, para mí, felicidad. Bueno, para mí, para todos, ¿no? Esto siempre sabéis que es el tema de batalla, que es la deuda. Ahí, para que me sigáis, sí que os agradecería que cogierais, por si tenéis alguna duda, lo que se llama tabla de créditos y deudas concertadas. Esa que tienes. Tenéis de atrás el desglose de tal. Bueno, mirad, si nos vamos a la deuda viva del Ayuntamiento de Valdepeñas a 31 el año que viene, cuando se cierra este presupuesto, el Ayuntamiento de Valdepeñas tendrá un capital vivo, deberá, 19 millones y medio de euros. Esto para nosotros es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque con esa deuda, que suena así, 19 millones y medio de euros, con esa deuda, sobre nuestro poder adquisitivo, que es la liquidación del último presupuesto, que es el del 2015, por lo tanto, cuando cerramos el 2016 bajará incluso un par de décimas más, nosotros tendremos una deuda viva del 71%. Es decir, como sabéis, la regla de gasto de las Administraciones locales, con la legislación vigente, lo que dicen es que ningún ayuntamiento puede ir a por un crédito si su deuda supera el 75% de sus recursos. Es cierto que eso se bajó del 110 al 75%, y es cierto que en medio el Estado de la Nación, nuestro Ayuntamiento a todos, ha hecho trampas. Cuando Manu Militari nos creó la deuda del plan de proveedores, que ahora hablaremos, pues nos dijo que eso no iba a puntuar como deuda, porque la entendía corto. Luego vino Europa y dijo que de lo que hablamos nada, que cuenta. Ahí nos engañaron a todos, con lo cual ningún ayuntamiento, bueno, yo creo que nadie, ha podido cumplir la regla del 75%. Si nosotros no nos hubieran clavado esos 9 millones, pues es que el chiste de hoy sería tremendo, ¿no? Porque en vez de tener 19 millones tendríamos 14, y en vez de quedarnos en el 71%, estaríamos en el 60, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto es algo importante por dos motivos. Una, nosotros tenemos una muy buena tesorería, como sabéis, todos los años estamos pagando a 20, 30 días. Es más, cuando pagamos a más son por negligencia de la propia Administración, que no da de alta la factura, no la registra, o el hombre la lleva a un servicio y el jefe de servicio se le olvida. Bueno, pero una factura que entre electrónicamente en 20 días, 25 en el enero de Valdemeña, está pagada. Por lo tanto, no tenemos deuda pendiente tangible de tesorería. Pero con esto lo que significaría es que para el año 2018, si el ayuntamiento quisiera ir a por cuatro millones de euros al banco para incrementar la deuda, estaría dentro de la ley y podríamos tener cuatro millones de euros para hacer inversiones o lo que nos hiciera falta. No digo que lo vayamos a hacer, pero digo que esto ahora mismo, donde nos sitúa, es que ya no tenemos que pedir permiso a papá Estado si necesitáramos un crédito para suplir, no lo sé, Dios no lo quiera, una riada, no lo sé. Por lo tanto, esto nos deja las manos totalmente libres. Otra cosa notable, si vais al cuatro. La primera faja que pone dispuesta 31 del 12 del 2003, último gobierno del Partido Popular. Es verdad que aquí, cuando se dice el último gobierno, el último gobierno asumió también deuda de sus gobiernos precesores. Nosotros, cuando llegamos aquí, en el banco, o cuando yo llegué a gobernar esta Administración, en el banco se debían 15.800.000 euros. De todo eso solamente quedan tres millones. Y si veis la tabla del capital vivo que queda, más lo que se aportiza, en el año 2018 habrá desaparecido toda la deuda histórica de cuando llegamos. Porque lo que queda vivo es el último plazo, quitando el crédito gordo que pidió el PP, que de los cuatro millones y medio queda un millón y medio. Por lo tanto, este presupuesto es, sin lugar a dudas, una clave para cambiar absolutamente la situación económica, en este caso, a favor y a mejor del Ayuntamiento de Valdepeñas. Por lo tanto, de los 16 millones que nos encontramos, solamente quedan por amortizar tres. De todo lo que ha pedido este gobierno en sus últimos 12 años, que hemos perdido 16 millones, si veis lo dispuesto. A 31, aquí pone… Bueno, no lo he puesto, madre mía, hay que poner a 2013, hay que poner a 2016, perdonad. Ahora lo voy a corregir. Vale. Nosotros hemos pedido 16 millones, pero si vais mirando en la página de atrás, ahora no vayáis si no queréis, nosotros no hemos ido nunca pidiendo un crédito que no hayamos amortizado. Amortizamos un millón, pedíamos un millón. Por lo tanto, este Ayuntamiento se puede decir, literalmente, que no ha generado deuda, porque la deuda que ha generado es igual a la que amortizaba. No obstante, de los 16 millones que ha pedido, quedan pendientes 11. Hemos amortizado 5. Por lo tanto, la deuda viva, sin la trampa que nos hizo Montoro, sería de 14 millones. Pero, lógicamente, tenemos que entrar en la de proveedores, que es la segunda tabla. Nosotros, con la factura de proveedores, nos pegaron una cornada de 9 millones de euros, incrementando la deuda, un tiempo de interés de un 6,25, que en algún trimestre llegó a un 7. Debido a que siempre estábamos por debajo del 110% de la antigua ley de equilibrio, sacamos la deuda para que nos la compraran los bancos o nos la recompraran, y pasamos de tener un interés de 6,5 y un 7 a un 0,8,1, lo que ha hecho que los gastos de intereses de esta Administración sean ridículos con respecto a su deuda. Lo cierto y la verdad es que, como se refinanció en el 2014, pues, de toda aquella deuda, con la refinanciación se quedó en 8, y al día de hoy, con estos presupuestos, se queda en 5,5. Por lo tanto, la deuda global del Ayuntamiento de Valdepeñas es de 19 millones. Hay una cosa significativa que me gustaría resaltar. Si vais a la deuda histórica, como veis que eran 14 millones 129, ¿vale?, y nosotros nos encontramos 16. Luego, 12 años después, el Ayuntamiento tiene un millón de euros menos de deuda y ha hecho inversiones por más de 500 millones de euros. Es verdad que esto es una monada de contarlo, porque como los proveedores tienen que entraron sí o sí, pues la verdad es que estamos en 19. También es verdad que, cuando el Ayuntamiento de Valdepeñas debía en los bancos 16 millones de euros, nosotros teníamos 26.000 habitantes y teníamos unos presupuestos de 21 millones. Hoy debemos casi igual, 19, bueno, casi igual no, 19, pero tenemos 32.000 habitantes y un presupuesto de 28. Es decir, tenemos más capacidad de pagar y menos deuda. De todas maneras, lo que más me molestó en aquel momento –y lo pasé muy mal, ahora ya esto se puede contar como chiste– es que, si veis al cuadrito que os he puesto de amortización de deuda histórica, lo malo no es lo que se debía en los bancos. Lo malo es lo que se debía en facturas ocultas, que, como sabéis, hubo que hacer dos plenos extraordinarios para hacer el reconocimiento de todas las facturas que estaban sin pagar. Así que, si contáis que, desde que estamos gobernando, o este alcalde está gobernando, hemos pagado de capital de la deuda 21 millones, en intereses hemos pagado 5.700 millones y en facturas pagamos tonas, en 12 años estos gobiernos han pagado 37 millones de euros. 37 millones de euros y ha pedido 16. Este es el dato significativo que quisiera resaltar, porque sé que es el campo de batalla. Pero el dato fundamental para la solvencia administrativa y de este ayuntamiento está que, ejecutados los presupuestos que hoy se presentan, el ayuntamiento de Valdepeña se queda en el 71% de una deuda, lo que le permite ir en el ejercicio siguiente hasta por cuatro millones. Que, por cierto, no serían poder ir hasta cuatro. Como al año siguiente se va a generar la misma amortización, porque ya no se pagan casi intereses, este 71% va a bajar al 65%. Esto es importante. Con lo cual, en ese ejercicio no podríamos ir a por cuatro, podríamos ir a por siete. Por lo tanto, tenemos una buena tesorería, una buena gestión. En la memoria veréis cómo en los últimos seis años hemos ido conteniendo el gasto en personal y en el capítulo dos. En algunos casos, este año, por ejemplo, si comparamos los presupuestos del capítulo dos y del uno, a pesar de la subida por los planes de empleo, los comparamos con los de hace cuatro años, esos dos capítulos han bajado un 10%. Es cierto que no hay carpa de carnaval, es cierto que las fiestas no tienen esos macro conciertos, pero también es cierto que el ayuntamiento de Valdepeña, aun con este Gobierno, siendo del mismo color que el ayuntamiento, seguimos supliendo una inversión en torno a 600.000 euros de competencias que aún no son nuestras. Nosotros seguimos pagando a pulmón el centro mayores del Lucero, seguimos pagando a pulmón la guardería de Cachiporro, seguimos pagando a pulmón la escuela de música y, por lo tanto, a mí me interesa más tener unas buenas prestaciones sociales, como el coche adaptado puerta a puerta a los mayores, que tener la capa de carnaval. Esto habrá a lo mejor quien no lo comparta, pero es el criterio que tiene el Gobierno. Si tenéis alguna duda, ya sé que está muy famagoso. Si queréis un resumen por titular, aunque lo podéis sacar, es que este año el presupuesto son 28.800.000 euros. Bueno, tenéis ahí, si luego lo queréis informar con la coletilla. Eso supone 900.000 euros más que el año pasado, que en porcentaje es un 3,35. Dos, aumentan las subvenciones a deportes por el incremento de escuelas. Tres, las inversiones van destinadas, por un lado, a consolidar cosas ya hechas y, por otro, a incorporar al patrimonio municipal la recuperación medioambiental y de dotación del Peral y del Cerro de las Cabezas. Y, lógicamente, la parte más mejor es que este ayuntamiento se queda a cuatro puntos del tope que pide la legislación como una entidad solvente. Cuatro puntos son cuatro millones. Es porque os lo vayáis mirando. Los grupos de la oposición, el único que me hizo llegar aportaciones fue Izquierda Unida Ganemos, que se las vamos a debatir o a rebatir en algunas de ellas en la comisión. Algunas porque están dentro. Otra cosa es que ellos, como no conocen todavía el presupuesto, tal, pero es cierto que las han hecho y algunas están recogidas con anterioridad incluso y otras no al cerrar el presupuesto. Y otras es que, sencillamente, no voy a entrar en el debate, aunque yo sé que van a utilizar el brochazo demagógico, pero, en fin, este es el juego de la política. Vienen a decir que, igual que damos subvenciones a los colectivos sociales, pues que se dé a Lampa. Ya, pero es que Lampa no es mi competencia. Y si yo tuviera que darle, no yo, cualquier ayuntamiento, tuviera que dar una subvención a Lampa, tendría que pedirle permiso a Montoro. Entonces, Izquierda Unida, que se vaya a las Cortes de Castilla-La Mancha, que también está sentada a través de Ganemos y que, lógicamente, ¿quién tiene esas competencias? Es más, fijaros hasta qué punto hemos sorteado, no hemos hecho trampas, pero hemos sorteado que la inversión, si vais al capítulo 6, la inversión del comedor escolar viene como subvención de la diputación. Porque nuestro interventor no podía firmar, no es que no quisiera, es que no podía firmar una inversión en una competencia educativa que no es nuestra. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que la diputación, que es plurilocal, con carácter finalista, va a mandar 150.000 euros para la primera fase del comedor y, como viene con carácter finalista, se va a poder ejecutar. ¿Eso significa que la diputación no va a retrotraer ese dinero de otras subvenciones? Pues sí, claro. Pero hasta ese extremo está la ley y yo entiendo que los interventores son hombres notarios públicos que están jugando su puesto de trabajo y que además lo hacen bien. Entonces, me sorprende que un grupo político como Izquierda Unida esté siempre intentando vulnerar la legislación en base a no sé qué discurso político de solidaridad. Es decir, ¿de qué le sirvió a los ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida no aceptar el plan de pago de facturas? Absolutamente de nada, porque Montoro y Manu Militari. Bueno, pues aquí se opusieron. Bien, esto se puede hacer cuando se está en la oposición. Cuando se tienen responsabilidad de gobierno, lo primero es cumplir la ley. Entonces, algunas de las medidas que piden escapan a las competencias de esta Administración, que pueden estar muy bien, que en otros tiempos tuvimos, es verdad que tuvimos, pero que ahora sería inviable atender esas solicitudes. No obstante, ¿se ayuda a la SAMPA? Se ayuda. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor le cubrimos tangiblemente una actividad que, en vez de organizarla ella, la hace directamente educación. Eso es una subvención en diferido, que diría nuestra expresidenta. Bueno, no lo sé, es un compromiso de la Administración con los suyos, pero tangiblemente no podemos dar dinero a cualquier organización que escape a las competencias de la Administración. ¿Tenéis alguna…? Pero bueno, para tu pregunta que me ha desarrollado Julián, Izquierda Unida es el único, con su criterio, pero lo ha hecho.